¿Qué tal amigos? Es otro video Paz para Guatemala y Vicente B, en estos momentos se está desarrollando una actividad cívica aquí en el parque central de Cobán Alta de La Paz y precisamente pues aquí está nuestra amiga y compañera la comadreta muchacha. Vamos a ver si se deja ver, para los que quieren ver a la comadreta, ya está, ya han invitado a ella para conducir el evento, allá se encuentra la comadreta, allá se encuentra la comadreta, allá, a ver si se deja ver. Esperen muchacha, voy a ir a platicar con ella, a ver qué dice, para que ella nos cuente qué actividad hay aquí en el parque de Cobán Alta de La Paz. Vamos a encontrar a la comadreta con las manos en la masa, allá está conduciendo el programa, solo que la verdad que no tengo posibilidad para entrar con ella. Allá está la comadreta, ustedes pueden ver, la mandé a llamar porque hay una orden, así que no dejen entrar, donde está ella. ¿Qué actividad van a desarrollar aquí? Usted sabe, usted es la invitada de honor, me imagino. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a mi amigo Amalem y también muchísimas gracias a los que en este momento también se encuentran ahí observando el canal de mi amigo Guatemala Visión TV. Creo que ahora ya se me está quedando el nombre del canal de mi amigo Humberto Amalem. Pues le comento que el día de hoy simplemente se va a realizar un desfile de bandas, más o menos como un desfile, no es ninguna competencia. Esta actividad es previo a todas las actividades también del 15 de septiembre y de los 198 años de independencia de nuestra hermosa Guatemala. Ahí está, como podemos observar, ahorita viene nuestra comadreta así en traje típico, puro 100% chapina, ¿verdad? ¿Qué, no sé, algún, algo que usted quiera expresar o cómo se siente ser guatemalteca? Bueno, pues la verdad es de que yo pienso de que el traje típico que nosotros deberíamos de utilizar y el que estoy portando actualmente, pues debería de ser nuestro traje diario. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones de que yo no lo uso todos los días por cuestiones económicas. El traje típico es muy caro, pero sí me gusta para actividades muy especiales, por ejemplo, actividades culturales, para actividades muy especiales en mi vida personal. También siempre suelo utilizar el traje típico, la verdad, el ser guatemalteca creo que es lo más maravilloso que yo he podido experimentar. En varias ocasiones me han preguntado si yo me iría a otro país a vivir y yo siempre he dicho de que yo no cambiaría Guatemala, no cambiaría nuestra gastronomía. Hay tantas cosas especiales que podemos vivir y disfrutar de Guatemala. ¿Qué les puedes decir ahí a todos los paisanos que están en los Estados Unidos o en otro país, verdad? Porque ellos están lejos y ahora que se está celebrando otro aniversario más de nuestro país, pues ellos pues me imagino que también se sentirían orgullosos, pero lamentablemente no están aquí y no es lo mismo estar en otro país, verdad? Es como ir en otra casa ajena, dijo alguien, uno está incómodo, no es como el país de uno disfruta de la música, de marimba y todo, todo lo demás, verdad, todo lo que es estar en Guatemala. Bueno, primeramente decirles de que no se pongan triste porque las puertas de nuestro hermoso país de Guatemala están abiertas toda la vida, las 24 horas del día y los 365 días del año, en cualquier momento que nuestros queridos paisanos y compatriotas quieran venir a Guatemala, pues definitivamente tienen las puertas abiertas, aquí les esperamos. Yo creo que pese a todas las situaciones negativas que siempre se ha hablado de nuestra hermosa y bella Guatemala, siempre hay cosas maravillosas, hay cosas buenas que contar, cosas buenas que disfrutar y donde quieran que estén, no importa en qué país, no importa cuántos kilómetros se encuentren ustedes de nuestra hermosa Guatemala, creo que hay que sentirse muy felices y muy satisfechos del poder ser guatemaltecos y el poder portar también esas banderas blancas y celestes, pues es una maravilla y una bendición ser guatemalteco. Ahí está, hoy sí, hoy sí, los fans se van a quedar, pero así como que con la boca abierta, porque están viendo a la comadrita en traje típico y todo lo demás, entonces está bien comadrita, yo sé que hoy sí viene a trabajar y todo, y bueno, está bien, está bien, bueno, sí, la verdad que sí, bueno, qué más podemos decirle a los guatemaltecos, alguna historia o algo que se venga a la memoria ahora siempre de Guatemala, o algún lugar recomendar, ¿verdad?, qué lugar visitar. Bueno, creo que nosotros ahora tenemos pendiente ir a Semuc Champey, que pronto vamos a llegar, yo sé de que ya estamos prácticamente en el tiempo de invierno, pronto se vendrán las lluvias y el frío y todo, sin embargo, pues desde que no sea ningún impedimento para venir a conocer muchos lugares de la hermosa y bella Guatemala, para toda la gente también que se encuentra en otros países, la gente nicaragüense, salvadoreña, no importa de qué país sean, están completamente invitados para que vengan y conozcan diversos lugares bellos de nuestra hermosa Guatemala, acá por ejemplo en el departamento de Alta Verapaz se encuentra un lugar que es muy bonito, y hablamos de Semuc Champey, es un lugar que vale la pena venir a conocer, y yo todavía no he ido a conocer, pero vamos a ir muy pronto, así que quedan invitados, muchas gracias a Malén por este tiempo, que tengan una feliz tarde, feliz día, feliz noche para todos, no importa en dónde se encuentran, estuvo con ustedes, Yuliana. Ahí está, dejamos trabajar a nuestra comadrita, gracias comadrita, ahí te dejamos trabajar ahí, ahí está ustedes, ya vieron mis amigos, ahí está la comadrita, hoy es parte de una de las invitadas de la municipalidad ahora, ella viene a conducir el evento, la verdad que ella sí, yo admiro mucho a la comadrita, la verdad que ella sí, ha trascendido a nivel nacional, se puede decir, porque la verdad viene a, se ha dado a conocer, se ha dado a conocer a través de diferentes medios, diferentes, ha estado en diferentes lugares, la han invitado, la verdad que, bueno, mis respetos para ella, va mucha, así que, más adelante vamos a continuar con otro video, así que, muchas gracias por estar ahí en sintonía, la verdad que, ahorita estoy esperando a un amigo, para entregar un mandado, pero la verdad que no aparece, yo creo que viene por allá, ojalá que, que... ¡Gracias!